la poesía habla con la poesía pero esta muy alto suerte mamá bajame el decón su poesía Ferrando, bajame el decón bajame el decón a ver la poesía va asi José Carlos no la sabe Juan Carlos Serván Juan Carlos Serván con todo cariño en su monopástico numero XXXL XXL BOOM habla que se acaba habla que se acaba un generoso licor nacido de verdes patas tu me tumbas tu me matas me haces andar a gatas y a veces en cuatro patas salud la que no esta borracha la que no esta borracha jajajaja bueno ahora si ya saludo no va a tener ni una gota Es el pecado, es el pecado, se va a caer al infierno, se va a caer. Para que vean todos los que hemos chupado. Hasta sin sano. Son botellas recicladas. Son de amor, son de amor. Y su botellita de limón, y su botellita de limón.